La escuela de baile Cristina Martín Un fuerte abrazo para ellos Y nuestros dos magníficos jinetes Desde Moralesca, Alfredo Merez Y desde San Vicente de Alcántara, Juan José Correa Un fuerte abrazo para ellos Hoy comenzamos nuestro espectáculo con dos sevillanas A cargo del grupo Agüita Clara, Sevillana, Silencio por las Marismas Acción del grupo Raya Real Fuerte abrazo Fuerte abrazo El authenticity de Mariposa Fuerte abrazo Junto de Mariposa Y comparte la música Fuerte abrazo Fuerte abrazo Fuerte abrazo Un fuerte abrazo Fuerte abrazo Fuerte abrazo Fue que te abrazo Fue un fuerte abrazo Y me has sinto en la base Una buena canción Estaba bien dentro Más, sí, me voy a ver, a un guita clara.